¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A hombres, a mujeres, a no binarios, a todo mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si vos tenés energía A, energía B Y energía C O sea, siendo A la más violenta Y la más energética Tenés que empezar A C, B Como Iba a ser un chiste muy malo Pero, ¿entendés? Sí, pero bueno, ahí Nacho siempre termina diciendo Por eso el segundo bloque es tan malo en todos los programas Y bueno, Nachito, ¿pero qué es Nacho? ¡La rea! Es el que más sabe de programa Es la persona que más analiza el programa Conmigo, por supuesto Lo demás nadie analiza nada ¿Cómo lo ves hasta acá? Hoy me fui a La Plata escuchando Paren la mano en Spotify, que se pueden suscribir A ver cómo estamos en la tabla A ver cómo estamos en la tabla Ayer habíamos caído el quinto puesto Es competitivo, Germán Le gustan los números Es un hombre de básquet Claro, es de básquet Le gusta la estadística Por ejemplo, ¿vos sabés al día de hoy cuántas reproducciones Tiene el programa de ayer? Seguimos quintos Y debemos estar en treinta y pico A ver No sé Tirá un número Tirá un número Treinta y ocho, digo Treinta y ocho A ver A ver El programa de ayer en el canal de Vorterix Sí, sí, sí ¿Tiene el canal de Vorterix en YouTube? Cuarenta y tres Che, quiero denunciar un canal que está choleando ¿Lo vieron? Sí Hay un canal que está metiendo la mano en la lata Nos están metiendo la mano en la lata Nos están metiendo la mano en la lata Qué gran expresión Me gusta mucho Gracias cuando en una mesa familiar o de amigos Alguien nombra a un político y dice Eh, pero ese metió la mano en la lata Claro Metió la mano en la lata es muy bueno Sí, sí, sí Era más de antes Porque ahora se da por hecho Sí, sí, ya es frecuente Ya es parte de la cotidiana política La lata no tiene más La lata, la lata Que se vayan todos Que no quede Ni uno solo No Que se vayan Chorros, chorros, chorros Te vuelvo a los ahorros Bueno Preso, 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 preso Mucha gente poniendo preso, Roberto Estoy muy mal porque el otro día No estuve a la nota del coco vacío Me desencantó Lo llamamos de vuelta Lo llamamos de vuelta ¿Se puede llamar de nuevo al coco? Llámalo de vuelta No, no, no ¿Por qué, boludo? No, no, llámelo otra vez Se puede gritar 10 minutos seguidos No se puede llamar en una entrevista Exactamente No se puede hacer una entrevista No se puede hacer una entrevista No hay que hacer el programa de radio Pero llamamos de ayer Y bueno, boludo Eso es lo bueno que tiene este programa Eso es lo bueno que tiene este programa Bueno, llámalo, llámalo Llámalo Llámenle al coco así Sería increíble que salga todo el día Seguida, boludo O sea, puede llegar a salir Porque no tienes ni idea con quién habló No, no, claro Pero bueno Cuatro tipos gritando Era los pelotudos el otro día Otro programa Y la nota se la hace Robert Iveder Que ayer no habló tanto Sería genial Sería genial Está con el conta de vuelta Oh, este me cuenta cuentas Este me cuenta historias Pero Robert El coco vacile Gran exponente de la tabaquelería Sí Eso no le preguntaban ¿Sí fumando? ¿Sí hospitalizando? No, para mí no No, no, creo No, no No, porque tuvo un quilombo ¿Qué cuál? Y casi se muere ¿Por eso? ¿Eh? No, era por el COVID ¿Tanía de lo cualquiera? Luqui Daniel, no sabe Me parece que no tuvo nada Estás sanateando Voy a poner el coco Es más Había tweets de Racing Diciendo fuerza coco Ah, ¿sí? Al coco vacile internado Fue por cosa, boludo Fue por el COVID Y puede ser Al coco vacile internado Al coco Es increíble ¿Le hicimos cierto? Sí, sí, sí Me estás provocando Y yo te digo Yo te conozco Yo conozco a ti No, dice Vos sos contra mí Basta, vimos ayer este video Che, y lo que no vimos Fue la historia del tío Vamos a preguntarle Por la historia del tío Estuvo Sacó la máquina Estuvo medio cocinado Estuvo lindo, ¿eh? Porque contó A mí me hubiese gustado Preguntarle La de ¿Quién me puteó? ¿Vamos a putearte? Vamos a pelear Que la uso constantemente Vamos a pelear ¿Y de dónde? ¿Es de coco? ¿Es de coco? Con la hecha de Racing Cuando se fue Que lo puteaban No sabía Que era de él ¿Quién me puteó? Hay un video que le dice A un hincha de Racing ¿Quién me puteó? ¿Vamos a puteaste? Vamos a pelear Vamos a pelear Pero con una tranquilidad Se ve que Estaba acostumbrado a pelear ¿Vos me puteaste? Vení Vamos a pelear Le dijo Coco, era bravo, boludo Gigante Era bravo, sí ¿Qué te iba a decir? El invierno Vino con tutti No, es indignante ¿Vos sos team invierno O team verano? Ya soy team verano Vos de Mineiro ¿Pero vos sos de la gente Que va cambiando Todos los días? La copa está al rojo vivo La copa está al rojo vivo Ni en una promo Ni en F90 Ni en F90 Ni la gente paga Por comer En el programa Más berreta Sí, sí, sí De locos por la pelota Dicen La copa está al rojo La copa está que arde La copa está que arde Hay cuatro clasificados Pero te gusta más el calor Sí, boludo Esto es muy duro Esto es muy duro Sí, esto es una mierda Yo de Bahía, boludo Sí ¿Y? ¿Esto es frío para vos? Sí, esto es frío Igual Alfred vivo hace 20 años Capital No, pero por él Juan Castro Es un personaje Del cual hablamos Casi toda la semana ¿Dónde va a venir? Pero es de Mar del Plata Sí Y dice que acá en Buenos Aires No hace frío Acá hace menos frío que en Bahía Bahía es muy hostil Pero bueno, te reitero Hace dos décadas que vivimos Y bueno, Juan también, boludo Y bueno, boludo Para mí acá Hoy fue un día frío Los últimos días fue frío Pero tremendamente frío Igual yo no vengo Estos que te dicen No, frío es allá No, no, no Pará, pará, pará Frío es allá Acá también es frío No desacredites mi historia de vida, flaco Aparte Vamos a caer Andá, Uso, allá Este programa cae mucho En el unitarismo, ¿no? Por tu culpa No, no es por mi culpa Porque sos un porteñito, Fredo Pero es cierto Sí, soy un porteñito Porque nací acá, maestro Ya te lo dijeron en Rosario ¿Qué mirás porteño puto? ¿Qué mirás porteño puto? Pero yo le recuerdo a ese rosarino Que viví cuatro años en Santa Fe No, y en Washington Y viví en Washington A mí no me diga porteño Yo soy americano Yo soy americano Viví cuatro años en Santa Fe Que también los odian, ¿no? A mí este es un programa muy federal Pero pará Internacionalidad Mi tema es que Si yo tengo frío acá En Buenos Aires Es mi frío, boludo Si vos tenés 15 grados menos Ponete un programa en radio Ponete un programa en radio ¿Por qué yo no puedo hablar De mis fríos? Totalmente Y lo hago extensivo No solo al frío Sino a todas las historias de vida A mí me molesta mucho Cuando alguien viene y dice Che, estoy triste Porque No encontré teclado Porque cortaron cabildo Porque cortaron cabildo White people's problems No solo es mi problema White people's problems White people's problems Están despectivos Están despectivos Dejame, dejame ser un burócrata de mierda Entiendo perfectamente a lo que se va Con que hay problemas objetivamente más graves Pero ahora estoy triste Porque no encontré el cable Exacto Eso es lo que me parece a mí Es lo mismo que vos digas No, frío, ¿en serio? Andate a la marina A ver si hay frío Ahí en Santa Cruz Y sí Pero uno en Siberia Se te caga de risa Con el frío de Santa Cruz También hay algo que no banco Me acuerdo de una historia Con el señor Papo MC Que él decía Que el frío es psicológico Mentira No, mentira Luis Escola dice lo mismo Luis Escola dice lo mismo No le quiero faltar respeto ¿Quién es? Papo Papo, el rapero Un chico Papo, boludo El rapero Papo FC Que juega póker El rapero Y jugador profesional De poca No, papo Partió ya Sí, está frío Luis Escola dice lo mismo Él anda en remera En verano En invierno, perdón Germán, este muchacho Papo Le mandamos un beso Fuimos una vez A Mar del Plata Y no tenía prendido El calefón Porque dice que se Bañaba con una agua fría Porque Entonces Un tipo Si a veces estaba mal Y nosotros Pará Yo creía lo mismo Yo Nosotros queríamos hacer un video Sí, Germán Nosotros queríamos hacer un video En el que Yo me metí al mar Y con ese video Y la idea era Que en un domingo Tan triste Que me terminaba Metiendo al mar Y muriendo Sí, claro Estábamos en invierno En Mar del Plata No te están prestando atención Luca Luca, perdón Te pido No, no No, porque a mí no me gustaría Que me lo hagan A mí no me gustaría Ay, pero te estaban tocando Para que lo hagan Seguí Y Estaba Yo dije Viste que cuando vos Te metés en una pileta Se hizo una pileta Yo decía que te acostumbrabas Al frío del agua Viste que en la pileta Cuando el agua está frío En la pileta Llega un momento Que estás adentro Y no está más fría Yo pensé lo mismo Con el mar Y no Y me pasó lo que te dicen De que se te cierra el pecho Me metí Y fue como Sí En el mar no pasa Medio infarto Medio infarto En el mar no pasa Porque siempre hay Agua nueva Ah, mirá ¿Es por eso? No, pero Supongo Hay un chabón en Netflix Mi novia entera Mi novia popopi No, pero tiene mejor El tema, papo Chicos Por favor Por favor Please Sí, please Esta es la radio De Dani Jiménez Hay una serie En Netflix Que hacen terapia con frío Ahí les pasó El video es muy buena ¿Es coreana? ¿Es acaso coreana? No, no es coreana ¿Pero cómo terapia con frío? Es un señor que mete a la gente al agua Ah, sí En pleno invierno Y le pregunta Agua congelada No, no Es como terapia para sanar cosas Claro Y bueno Y bueno Porque está Es una nueva tendencia El tema del frío Está bien Para la recuperación Verso No, para la recuperación Deportiva Viste que se mete Verso Verso Hay un tipo Hay un tipo En Santa Teresita Que compra saumerio Y cura gente Está muy Lo que acabo de decir Me revelé Me revelé ¿Con qué? Lo del agua que se renueva Para mí es una buena teoría la mía ¿Te quedaste? ¿Me quedé? Muy buena la autoaprobación ¿No? Muy bien, amigo Si vos lo creés No, no No pongan eso No pongan el de tu día Oh, Alelu Alelu Oh, Alelu 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 Yo ya soy de tu día Para los jugadores De que no decís Que no tiene que venga la vida Que no de estudiantes Hay que laburar Como los enseñó Su venía Jamalía Jamalía o Ronald Reagan Y está buena, boludo Porque vos te metés al agua en el mar En la pileta No, 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 no En medio Está muy bien el grupo ¿Te acordás cuando Hacíamos el baile de la percha, Robert? En medio el baile de la percha Este programa se puede hacer Solamente con latillos ya Directamente Onomatopeya No se va a sumar nadie nuevo Pero sí No, pero Pero los que están se van a divertir Mira, aparte baja así ¿Ah, sí? No Sí, bajó, bajó Bajó, bajó, bajó Germán Y eso porque Alfredo peó No gritó Bueno, pues ¿Sabés lo que va a ser? ¿Sabés lo que va a ser El auto de ese señor? Mañana a la mañana Escuchando Spotify Ese auto parado en el tránsito Y todos gritando Aparte, escuchame una cosa, Germán ¿Vinieron por eso? ¿Y se van por eso? Que se vayan al carajo Que se vayan al carajo Eso lo dice alguien Que tiene personalidad Y sí, Germán Vinieron por la Biblia Y se llevaron el oro Hoy vi una historia Muy buena Que pasó un amigo En el tren Roca Un chico mirando En el piso Ah, no lo vi Ah, sí, lo vi Lo compré Estamos escuchando No veo nada No me gusta No, no esto vi No lo vi Pero qué sé Ya lo pasó en el grupo Está bueno Está bueno Pero esto lo hicieron para el programa Sí, sí, boludo No, no, no Vayamos al frente Y salgamos a ganar Y batimos con la venta Con la venta ¿Cómo es? Para la venta Una pasión de sábado Me dio Marcella Baños Bueno Esta es la última vez Que se grita hoy Sí, sí, sí Esta es la última vez Bueno, ojalá Ojalá Lucas va a poner Un poco de oro Ojalá No, no, no A ver, se grita Mi pasión pinche rata Aparte Pierde todo Le mando un saludo A la voz albirroja A la abuela A todos los muchachos Sacá Poné por favor La cortina normal Dios Eso por empezar gritando Germán Hay que mantenerlo Robert Yo estoy totalmente En contra del tema Los gritos Del día uno Del día uno Hay mucha gente Que te valora Esa remera, Germán Gracias Es de Goat Remeras De mis amigos Goat Remeras Ah, vos me has mandado Sí, por supuesto A mí no me ayudó nada Vos tenés una muy linda De Logan De Logan Una de mis Sí, de los Sí Robert ¿Es cierto que estabas Esperando fuertemente Venir a este programa? Sí, claro Los extrañabas Bueno, la pucha Aparte volviste A Twitch Volví a Twitch Esta noche tenemos Una partida de póker Furibunda En la que estaba invitado Germán Beder Y obviamente se bajó ¿Por qué te bajaste? No sé jugar al póker No sé jugar ¿Pero sabés jugar a la generala? Sí Entonces sabés jugar al póker No, al póker me parece Que hay que ser más pillo Para jugar ¿Por qué? Porque es mentiroso Sí, tenés que tener huevo Para jugar o no Para arriesgar a veces A general Y pero si no Tampoco Hay que tener huevo Para el póker El póker es más misterioso Es más de ponerte anteojos ¿Ustedes juegan con anteojos de sol? ¿Cómo voy a jugar con anteojos de sol? ¿Qué sé yo, boludo? Es que si vos No podés jugar con anteojos de sol Salvo que juegues un torneo mundial Con una gorrita Claro Yo hago Así con las cartas Ojeas Y ahí ya te echabaste Oye, yo sé perfectamente Que vamos a arruinar la mesa de póker No, pero va a estar divertido Sí, porque la vamos a tomar para la chacota Yo no te voy No te voy a mirar fijo y decir Olín No No, pará Digámosle, las cartas pagan plata No, no Nosotros tres jugamos un torneo No, hay uno más Una más, pero nos ponemos de acuerdo y lo limpiamos ¿Sabés las señas de truco? Sí, claro ¿Me podés hacer a cámara Cómo hacer las señas jugando el truco? Que según que no hay pequeños Por ejemplo Te llevo un dos Te llevo un dos No, pero es así Estamos todos jugando Estamos todos jugando No, pero ahí está Repetir Hagamos el acting Tenemos todas las cartas Vuelve, el tenés que pasar a roba Vuelve, el tenés que pasar a roba en la serie Vuelve, el tenés que pasar a roba en la serie Chicos, estamos repartiendo cartas Estamos repartiendo cartas Imaginad A mí me diste dos cartas A mí me diste dos cartas Que no te vean Que no te vean No, no, tranquilo Tranquilo, Robert Bueno, va Pará, yo tengo que ¿Qué me tocó? Vos tenés que No, vos elegí Elegí Voy Voy, Germán, voy Sí, dale, vení Me tenés que hacer la ceña Vuelve ¿Y eso seña? ¿Y eso seña? Sí, me hizo, me hizo Hoy Lucas tiene dos siete Evidentemente Por lo que yo puedo apreciar Lucas tiene dos siete Pará, hay algún imbécil ¿El mismo siete? Hay algún imbécil que haga esta No, no ¿Qué es eso? No, no No, no Hermancito, esta Mirá esta Sí, sí, esa es buena ¿Esta cuál es? Envido Bien, bien Pará, y esta Esa es buena Esa es la que hace Yo soy muy de hacer esta Bando Juego Pará, no le pasa No le pasa El siete Tirás Tengo siete No, no Sabés ni para qué Medio parálisis Medio parálisis Me pasó en nuestro partido De truco con los jugadores De selección Yo no hago ceña Porque me da vergüenza Me da vergüenza mirar Por ejemplo Nosotros jugamos Con Depol y Paredes Que no tenemos tanta confianza Y a mí me da vergüenza Con Depol y Paredes Sí, sí, sí Me da vergüenza Alguien que no conozco Suelta así Germán, mírame Me da vergüenza, boludo Prefiero decirle Tengo medio Tengo más o menos Escuchame una cosa A ver si sabés ¿Tenés un siete? Porque siempre me confundo ¿Este cuál es? Por eso Nadie sabe, boludo ¿Tenés un siete? O sea, uno es el de espada Y otro es el de basto Uno es el de espada Y otro es el de basto Vos tirás un Y ya sabés que tenés un siete Y si el otro tira el siete de oro Ya sabés que tenés Y este tiene un caballo O tiene una figura Olvidate ¿Tenés para la primera? Frase común de truco ¿Tenés para la primera? Tengo Vení Vení Voy Ni negra juegue Estoy ciego Estoy ciego Voy con esa Juego tapado ¿Tenés para el tanto? Juego tapado Juego tapado Juego tapado Juego tapado Tengo Se aburrió Roberto No, perdón Me están llamando Juego tapado Está bien Yo te entiendo Me están llamando Y estoy al aire Estoy al aire Aparte estás hablando de cosas serias Ancho falso tengo papá ¿Cómo es el del ancho falso? ¿Era abrir la boca? Pero no lo pasa a nadie ¿Pero a quién lo hace el ancho falso? Por favor Uno de copa ¿Qué pasa el frito? No El solete de Mati Busto Milla Le manda un saludo Me dice que Que el maestro Tabárez Siempre tiene un 7 Lo dijo él El pecadito Ando blind Ando blind No sé ¿Eh? Ando blind No, no Salvo que estés jugando en el country Salvo que estés en Nordel Haciendo una partida en Nordel La casa de Tini Ando blind Ando completamente blind Pará, pará Me tocó un perrito Dice alguien ¿Qué es? Me tocó un perrito Un chiquitito Una chiquitita Es buena ¿Por qué un perrito? Tengo un perrito Una chiquita tengo Tengo un chiquito Pero hace Dani Claro Tengo un perrito ¿Cómo está? Como José Feliciano Ciego Muy bueno Robert Robert tiene buenos movimos porteños Es el más porteño de todos El truco Sí El truco lo he jugado Con viejos Jami Abandoné el programa Tengo una puntita Puedo comprar cartas Este es el plan del orto Claro Cuando venga Vamos a estar hablando De aviones Y va a pasar esto Cuando venga Jami Va a decir Tengo cartas Y nosotros por favor Estuvimos hablando De otra cosa Pero vos no sigue Y escúchame Cuando vos tocas Cuando vos tocas Los tambores Andá con los tambores Por favor Jami ¡Vená Matías! Y el Matías 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 Volvi, volvi Las escuchamos a Jami Quiero denunciar Que Matías Solamente le interesa Hablar con vos No le importa nada De los otros tres Interes del programa Sí, sí, sí Pobre el nombre Del que está hablando ¡Sí! Yo fui el primero Que te banco acá Cuando nadie Diga peso por vos Es lo mismo que Mario Es como el padre Claro Viste que viene Y habla con Luca Nada más Y sabe quién es Luca Nada más El streamer Aguante Show Division Matías Dice alguien Lo que no saben Es que me has dicho Que no escuchás Ese disco Ni esa banda No, no Para nada El heredero ese ¿Verdad? Che, no hubo temas hoy ¿De qué temas? No sé De algo Che, el tema del truco Te tocan Volviendo al truco Volviendo un segundito El truco Hasta que vuelva Jami Roberto, pará Tenés que hacer Un poquito más profesionalismo Un mínimo más profesionalismo Te pidieron Follow El cantante de este tema Sí, lo vi Kakashi Sí Kakashi Te tocan Cinco manos seguidas Algo muy frecuente Cinco manos seguidas De cuatro Un dos Un cuatro Ya me aburro Te da ganas de dejar Me alejo Yo en el truco Generalmente me bajo Del juego Porque no toquen la mesa Hay una intensidad Muy fuerte A la que no No me sumo ¿Entendés? A veces se compite Sí, sí, sí Y yo estoy Me da un poco más de vergüenza Y si lo hace paredes eso Y hago Es que lo hace paredes Y después son muy Tramposos No hay nada más tramposos Que el truco Esa gente que te dice Se llama truco muchachos No, no Sí, no Demasiado Pero por ejemplo Eso de ¿Qué querés boludo? Que sea la carta magna Envido Envido Y alguien te dice ¿Cuántas cartas tenés vos? Ah, cantó Cantó Eso es una estupidez Eso es una estupidez ¿Y eso hacen los futbolistas? Sí ¿El gremio de los futbolistas? Es muy del gremio del futbolista No, ya estamos hablando de otra cosa No, disculpame También estamos hablando de aviones Lamentablemente no interesa Antes de comprar ya un avión Que estamos hablando de cuando Trae un Boeing Trae algo de Disney Que estamos hablando del Mickey Mouse Ya mismo vas a llamar al pato Donald Querida Porque estamos hablando de Disney Hago un truco En el segundo bloque hago un truco En el segundo ¿Qué te estaba diciendo? Otra cosa es, por ejemplo Cuando alguien tira las cartas Dice ¡Se fue! ¡Se fue! No, basta Bueno, pero es re normal Sí, sí Y se supone que el truco bien Se juega así Y eso es algo que yo quiero combatir ¿Viste? Estereotipos Lugares sociales Esto es una Porque donde exige Una necesidad A mí me gustan mucho los estereotipos A mí me gustan mucho los estereotipos Decime dos ¿Eh? Dos que te gusten No, no puedo Bien Pero no necesariamente Tienen que ser racistas Sí, a mí me gustan esos Son estereotipos A mí los que me atraen son esos ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Que te mientan Es que los que más me seducen Son justamente esos A mí me gusta discriminar Me gusta Hay que sacar los ochos Y los nueves, Luqui Hay que sacar los ochos Y los nueves Vamos con una mano Mirá esto Sí, vamos con una manita Esto va a ser espectacular Vamos a jugar una mano en vivo ¡Ah! El tachero Fagabuers Es un buen estereotipo Juega Robby conmigo Y la pareja de ustedes Que ya son pareja Decí basta cuando quieras ¡Basta! Ahí está Agarrá Estamos jugando al truco No la muestres No la muestres, Germán Escuchá, Luqui No la muestro bajo ningún punto de vista Es el mago más famoso Es el mago más famoso de la Argentina Yo voy a hablar con Roberto Sí Y telepáticamente me va a contar ¿Cuál es tu carta? Bien ¿La tenés? Sí, la muestra La puedo mostrar a la cámara Mostré la cámara Me voy a dar vuelta Yo también me tengo que tapar ¿La ves, na' güey? Ahí está Maravillito Roberto Yo me voy a dar vuelta Y vos me vas a indicar Ciertas imágenes Ok Oh my God Yo con esas imágenes Me voy a hacer En la cabeza Un 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 shenga moral Perfecto El mago simpi Dale El mago simpi Te voy a ir haciendo preguntas Vos me decís Dale Fiesta de 15 ¿Quién es el ídolo máximo De Colón de Santa Fe? El Pulga Rodríguez Vichy Fuertes ¿Es de copas? ¿Es de copas? Sí Dale Roberto Se está quedando sin preguntas El mago simpi Es el El mago simperga Roberto ¿Cuál es el primer nombre De Russian King? Emiliano Lo tiene Lo tiene Lo tiene Mi nivel es de 15 Ay Es par Es par Es par Es par El mago simpi Es par Saca a mi hijo Germán La última Te la voy a hacer a vos A ver ¿Quién es? El jugador de NBA Con más anillos Jordan Es el Seyre Copa Me dice que hay un gigante Vivo Pito La Pito Pero Pito y pica no, no, no voy pa' allá acá es cuando mi mamá corta me dice no, a veces a veces grita mucho y corta me dice ay, fue espectacular no, sos un mago una sesión de magia mira mira sos el ¿cómo es? se abrió se abrió el paso acá lo abrí acá lo trajo un jardín Lucas estudió magia en serio magia y hechicería en serio ah, bueno ah, qué tal Hogwarts no, boludo tiene un tiene una caldera en la casa ¿sabés otro? ¿hay otro? ¿otro? hace otro no, no tengo mal ah, no se acabó hiciste como periódico deportivo hermano te comiste un truco y te abandonaste es que no es un truco eso ¿cómo se llama el mago pelado que era muy místico? Johnson Johnson que tenía el relato de Messi es un perro ¿o no? claro creo que lo leía él eso es Cassieri sí, Cassieri lo escribió Johnson Swan lo leyó y Maradona lo interpretó sí yo recutí escuché una cosa ¿podemos traer uno por semana del mago sin pija? sí yo tengo un truco mago sin pija me bajo, me bajo me bajo es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte es muy bueno que te presentes de esa manera en el cumpleaños de niños la gente vamos canten todos vamos mago sin pija a ver los más chiquitos y para todos ya llega el mago es el mago sin pija vamos a hacer la primera pausa por favor no hay nada no tiene nada no tiene nada no tiene nada no tiene nada el mago sí es el slogan impresionante la 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 vamos a escuchar The Capitan Voice se estrenó ayer esta canción es The Capitan Voice y vamos a escuchar sin razón pueden mandar su audio de Whatsapp al 4041 9660 y ya venimos con más no hicimos un gran primer bloque finalmente ahora venimos con más ay Dios